¿Qué es el premio Proactivo? Felicitar a los organizadores del premio Proactivo por la magnífica idea de convocar a este concurso que ha permitido que 29 propuestas provenientes de empresas vinculadas a la actividad minera puedan presentar sugerencias que se alinean muy bien en el momento actual con relación a los desafíos que tiene la humanidad. Creo que en este contexto en el que los objetivos de desarrollo sostenible, en este momento en el que los científicos están proyectando algunas variaciones muy significativas en la temperatura en los próximos tiempos, estos proyectos que toman en consideración todos esos elementos son muy importantes y las propuestas que se han mostrado, que hemos leído, que hemos trabajado, que en fin cada empresa ha desarrollado, es algo que realmente vale la pena compartir, destacar y felicitar. Igualmente quiero felicitar y agradecer a los miembros del jurado que nos han acompañado en esta decisión. Ustedes seguramente van a tener los resultados el mismo día en el que se presente el evento correspondiente. Me parece que este es un momento muy importante en el país. El país requiere unidad, requiere cohesión. Creo que sin cohesión es difícil hablar del futuro. La cohesión implica generar mecanismos que hagan factible que la sociedad toda se una en torno a un propósito y que ese propósito esté básicamente orientado hacia el bienestar de todos los peruanos.